Muy linda, muy linda la gira, creo que sirvió para sumar experiencias, fue muy loco volver a Tokio y a Sakai, también fue como un flash volver a los containers donde habíamos estado, así que creo que fue muy lindo y muy positivo para el grupo. Fue algo muy loco entrar de vuelta al estadio, se me vinieron muchos recuerdos, así que lo disfruté mucho. Muy lindo, nos divertimos, aprendimos muchas cosas y obviamente conocimos lugares nuevos en Japón y muy locos.